No se trata nada más de buscar el bienestar material, sino también el bienestar del alma. Entonces, son las dos cosas. No es el mero crecimiento sin el bienestar, sin mejorar las condiciones de vida, de trabajo de la gente, sin la felicidad, sin alcanzar la felicidad. Al final de cuentas, el objetivo de un buen gobierno es conseguir la felicidad del pueblo. Entonces, no necesariamente lo material lleva a la felicidad. No necesariamente el dinero es la felicidad. Eso puede producir una felicidad efímera, pasajera, pero una felicidad duradera tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con estar bien, con uno mismo, con nuestra conciencia, con el prójimo. No es solo lo material, lo importante. Inclusive, no es nada más lo racional lo que debe de importar en la vida. Sí, es importante en la ciencia lo racional, lo demostrable, lo que se comprueba técnicamente, científicamente, pero también es importante lo místico, lo espiritual, no solo de pan, vive el hombre. La felicidad tiene que ver con todo eso. Tiene que ver con los valores, tiene que ver con la fraternidad, el despojarse de las ambiciones materiales, el no elevar al rango supremo el dinero, no pensar que es el poderoso caballero, don dinero, y que cuánto tienes, cuánto vales, o cosas de ese tipo. Hay muchas formas de ser felices. Y no olvidar el cuento de John Tolstoy.